Bueno, nos vamos con esta información porque los médicos contratados por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Estado de California esterilizaron al menos a 148 reclusas entre el año 2006 al año 2010 sin recibir ningún tipo de aprobación del gobierno estatal. Señores, y esto según exprisioneros y defensores de los derechos de los presos que denunciaron que este personal médico de las prisiones de California obligaba a las mujeres a hacerse esta operación para quedar estéril mientras estaban embarazadas, eligiendo como objetivo sobre todo que esto consideraba que era mucho más propensa a volver a la cárcel en un futuro y todo eso y por eso la dejaban estéril. Estas mujeres accedían pensando que sería una buena idea para no quedarse embarazadas al tener relaciones sexuales en el futuro y así el gobierno se gastó unos 145 mil dólares en estas cirugías de las que no tenía idea que se estaban haciendo pero también el gobierno no la había aprobado, prisiones sí la había aprobado, pero las mujeres accedieron a esto. O sea, con su autorización seguro tuvieron que firmar un poder, pero una medida controvertida. Yo había escuchado algo similar en Europa, específicamente en España, que este año se hizo por primera vez una castración química para hombres que son, para presos que están acusados de violación y cuando se les iba a dar la libertad a veces se reducían la condena si ellos accedían a castrarse químicamente. Y tú crees que, es que cuando tú eres un enfermo sexual, no es que con el miembro, porque hay otras cosas, eso es una enfermedad. Estoy muy de acuerdo contigo. Entonces se debe de tratar de otra forma.